Bien, vamos a conversar con Juan Pablo Maizonave, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata. Juan Pablo, la industria textil es una de las que, de alguna manera, ha presentado el intendente en estos días del gobierno provincial para ver si se puede volver a la actividad, ¿no es cierto? Contanos cómo es eso, porque ustedes participaron de la gestión, cómo piensan que se puede implementar la vuelta al trabajo sin poner en riesgo la salud de los trabajadores del sector también, ¿no es cierto? Contanos cómo viene esto, por favor. Sí, por supuesto. Nosotros ya venimos en una situación en donde las fábricas están cerradas. Nosotros partimos de la premisa siempre pensando en positivo, en que esto tiene que ir mejorando y que en algún momento se va a ir levantando la cuarentena de forma administrada, como también se estuvo hablando. Entonces nosotros empezamos a trabajar con la Cámara, junto a un grupo de ingenieros, en un programa, en un protocolo de medidas preventivas para que las empresas empiecen a funcionar de forma reducida en la parte industrial, ¿no? La idea es que empecemos a trabajar de a poco, tomando ya conciencia y las medidas necesarias que fueron hechas, digamos, por este grupo de ingenieros y que la realidad es muy necesario porque imagínate que la cuarentena inició de forma abrupta y quedó un montón de mercadería dentro de las empresas en el medio del proceso productivo, ¿no? Lo más importante es que nosotros el trabajo que hicimos desde la presentación del protocolo lo hicimos también en conjunto con el sindicato, ¿no? Y la idea es que nosotros tomemos, digamos, la responsabilidad entre la institución y los sindicatos de decidir qué empresas pueden o podrían comenzar a trabajar, digamos, con este protocolo, ¿no? Porque principalmente estamos necesitando que las empresas que funcionen a trabajar son las que tienen los procesos productivos en su mayoría dentro de fábrica, ¿no? Que no que tercerizan. Ahora, Juan Pablo, ¿esto está planteado en términos de que vuelva a la actividad la producción industrial o también la reapertura de los locales comerciales? ¿Hasta dónde llega la idea? No, la idea, obviamente, lo que se fue planteando es del sector comercial también, ¿no? Principalmente nosotros, obviamente, imagínate que para qué vamos a abrir las fábricas si no después tenemos canal de comercialización, ¿no? Un poco la idea es ir ganándole a poquito a esta cuarentena administrada, ¿no? Que si bien, te digo, partimos de la premisa, como te decía en un principio, pensando en positivo y que esto se va a ir controlando y que por ahí inicialmente se pueda iniciar la actividad industrial y en unos días vayan iniciando, levantando restricciones para que algunas actividades comerciales también empiecen a funcionar. No nos olvidemos que hoy las empresas hicieron un esfuerzo muy grande para pagar los haberes del mes de marzo y en el mes de abril, obviamente, van a tener que, van a afrontar o no saben cómo van a afrontar el pago de haberes o parte de los haberes, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados porque tampoco llega la ayuda del Estado que no se ha instrumentado todavía cómo va a ser esa asistencia hacia las empresas. Entonces, estamos en una situación en donde las empresas no van a poder pagar el 100% de los salarios y va a ser muy difícil de que después, en el próximo mes, la gente se quede tranquila en su casa sin poder trabajar y, la verdad, poder comer. Porque estimamos que ya hemos visto de casos de empresas no de nuestro sector, pero de otros sectores en donde han pagado el 30% del sueldo. Entonces, nosotros también nos ponemos en el lugar de la gente que no va a poder abastecerse de las necesidades básicas. Entonces, una vez que pase ese, ¿qué va a pasar con la cuarentena? El comerciante que tiene su local de venta y no tiene más ingresos porque hace un mes que no tiene ingresos, ¿qué va a pasar cuando llegue un momento donde no puede cubrir esas necesidades básicas? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a levantar la cuarentena. Entonces, ¿qué mejor que ir levantándola de a poco a administrada y tomando los recaudos necesarios con un protocolo de medidas que prevengan, digamos, el tema de la propagación del virus? Y muy complicado, desde la medida del barco central en donde permitió que los cheques puedan venir rechazados, hemos visto desde todo tipo, ¿no? En situaciones en las cuales han tenido que frenar los cheques porque los comercios no los podían pagar, obviamente, por una cuestión de ingresos. Y después hemos tenido los abusos, como pasa siempre, en la cual aprovechan la situación para evitar pagar. Entonces, estamos en una situación muy compleja, ¿no? Creo que hemos estado hablando, es una crisis que no estamos acostumbrados a vivir, no tiene precedentes. Entonces, porque las demás crisis, por lo general, las empresas estaban trabajando y de alguna forma u otra buscaban la forma de salir adelante. Acá estamos con las manos atadas y lamentablemente en una situación que no tenemos visibilidad de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? O en los próximos días. Esto va cambiando minuto a minuto, día a día, van cambiando las medidas, va cambiando la situación también de la exponencialidad del virus y la realidad es que es muy difícil poder planificar en una situación tan inestable, ¿no? Seguro. Ahora, Juan Pablo, te llevo a otros temas que tienen que ver con la actualidad de la industria. Ustedes, algunas semanas atrás, le pidieron al Intendente Montaño la posibilidad de reabrir la actividad para producir barbijos, camisolines, en general, digamos, insumos que necesita el sector de la salud para llevar adelante la tensión en el marco de esta pandemia. ¿Cómo están trabajando con eso? Y eso fue, la verdad, una iniciativa, la verdad, que creemos que fue bárbara. Se puso la cámara. Nosotros ya en los primeros días, antes de que arranque la cuarentena, empezamos a recibir pedidos de los centros de salud y ONG solicitando todo lo que tenga que ver con insumos médicos, ¿no? Barbijos, como decías vos, camisolines. Nosotros lo que hicimos, la realidad, es juntarnos con el Estado, mismo con producción directamente, con Fernando Muro, y le planteamos, mirá, estamos recibiendo un montón de estos pedidos, ¿cómo hacemos para centralizarnos y organizarnos para poder fabricarlos, no? Inicialmente, toda la cuarentena, las fábricas estaban cerradas, las máquinas paradas, e hicimos un acuerdo en el cual nosotros, como los sueldos los íbamos a estar pagando, dijimos, bueno, nosotros pagamos los sueldos, listo, ponemos la gente a trabajar y les donamos todos los barbijos que fabriquemos. Se empezó a sumar varias empresas a esta movida y hasta el día de hoy se siguen sumando nuevas empresas porque siguen apareciendo nuevas metodologías de fabricación de barbijos, obviamente con los requerimientos que nos baja salud y la verdad que fue una medida en la cual hemos abastecido con una gran cantidad de barbijos al municipio que hoy estamos relevando y analizando los números, pero la verdad las empresas se han puesto el hombro, han puesto su granito de arena y han podido ayudar al sector de la salud con este pequeño aporte que creo que ha sido muy importante para la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!